Hola suscriptores Chidoris, bienvenidos a un nuevo video. No olviden seguir mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Los enlaces los encontrarán en la descripción de este video. Número 7 Número 6 Número 5 Número 4 Número 3 Número 2 Número 1 Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 Número 5 Número 5 Número 6 Número 6 Número 6 ¡Gracias!